Todos conocemos el lado bonito de la fama después de todo lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos favorable estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado obscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie para el episodio de hoy nos entraremos en la historia de posiblemente el rapero más grande del mundo por supuesto que estoy hablando de travis scott en el lado brillante de la fama travis ha tenido una carrera que lo ha llevado por las nubes a la cima del juego musical no sólo tiene uno de los álbumes de rap más populares de los últimos tiempos con astroworld sino que singles como psycho mode han alcanzado la cima de las listas billboard hot 100 también reinventó la idea de las presentaciones en vivo con astronomical su colaboración entre astroworld y fortnite que atrajo a 12 millones de espectadores y esa sólo es la parte brillante de su vida profesional en su día a día travis también se encuentra bien tiene una hija stormy con una de las celebridades más grandes del mundo kylie jenner con quien tiene una buena relación y aunque hace tiempo declararon que no están juntos se rumora que en realidad si lo están pero al final de cuentas eso sólo lo saben ellos dos pero el lado obscuro de la fama es una historia completamente diferente una llena de engaños traiciones peleas plagios de dejar amigos atrás e incluso de poner a sus fans en peligro así es que espero que me acompañen a ver el lado obscuro de la fama de travis scott qué onda mi nombre es ailed y estoy muy emocionada de presentarles esta serie en la que llevamos un tiempo trabajando y donde investigamos el lado obscuro de la fama de sus celebridades favoritas decidimos estrenar esta serie con travis scott porque es uno de mis y sus raperos favoritos y su carrera no ha estado tan libre de controversias como se creería además ustedes votaron por este vídeo en nuestro instagram oficial en donde como espero que ya sepan estamos creando contenido nuevo hacemos encuestas contestamos mensajes y comentarios y muchas cosas más así es que si todavía no nos siguen no sé qué esperan para hacerlo porque las sorpresas de los dos millones de suscriptores las anunciaremos por ahí y bueno después de tanto anuncio empecemos con el lado obscuro de la fama de travis scott el nombre real de travis scott es jacks webster segundo y nació el 30 de abril de 1992 en houston texas creció en un área suburbana y de clase media conocida como la ciudad de missouri que limitaba con el suroeste de houston después de asistir a la universidad de texas en san antonio durante aproximadamente dos años se retiró para seguir una carrera en la música una de las primeras cosas que hizo fue conectarse con otros músicos en un intento por abrirse camino en la industria uno de estos músicos era conocido como hoy ches un ex compañero de escuela de travis juntos formaron el grupo conocido como travis y jason o the classmates y lanzaron su álbum crossing usa en 2010 pero en sólo un par de años se alejaron el uno del otro y su amistad irremediablemente se rompió pero qué fue lo que pasó bueno originalmente se conocieron en la preparatoria en ese momento se podría decir que ches tenía más éxito que travis y travis buscaba ascender en la industria formando una conexión con un rapero que ya estaba paseando por la ciudad en un mercedes benz como tenían gustos musicales similares ches entablo una relación con travis y rápidamente se convirtieron en amigos después de que lanzaron crossing usa rápidamente se convirtieron en leyendas en houston pero la relación empezó a agrietarse después de que travis hiciera un show junto a otro rapero emergente llamado ashton travis en lugar de hacerlo con ches después de eso todo se volvió medio turbio porque travis empezó a hacer cosas a espaldas de sus amigos tenía reuniones secretas en los ángeles sin su compañero de classmates a su lado a pesar de eso hoy ches todavía estaba buscando shows para los dos en texas encontró la manera de colaborar con asap perk en harlem to texas y si se fijan bien en ese vídeo se puede ver a travis en el fondo bailando al lado de otros raperos la misma noche que filmaron ese vídeo travis grabó una canción con asap perk y hoy ches llamada home una canción que se convirtió en un punto de fricción en su relación después de que travis le vendiera la canción a kanye y la hiciera pasar como solo suya a partir de ese momento travis y su amigo slash mentor se dejaron de hablar y terminaron su relación y mientras la estrella de travis seguía subiendo más y más alto la de oji ches no ha tenido la misma suerte pero esa no sería la última vez que travis le daría la espalda a un amigo alrededor del tiempo en el que oji y travis estaban lanzando crossing usa travis envió el proyecto a un hombre llamado shane morris shane pensó que al álbum todavía le faltaban algunas cosas pero que estaba en el camino correcto para volverse algo especial todo lo que necesitaba era una ingeniería adecuada los dos se mantuvieron en contacto después de eso y shane le sugirió a travis que estudiara bandas de rock alternativo como the cars para ver cómo estructuraban sus canciones y contaban sus historias hablarían mucho por teléfono y shane le ofrecería travis toda la orientación que él pudiera darle cuando travis envió a shane that bitch crazy en agosto de 2011 shane supo que travis finalmente había encontrado su sonido inmediatamente publicó la pista en ear milk y llamó a muchos de sus contactos en la industria para que escucharan la pista al final de la semana se había puesto en contacto con más de 50 blogs y medios de comunicación y les estaba diciendo a todos los que lo quisieran escuchar que travis scott era la próxima nueva celebridad shane y travis se vieron en los ángeles en enero de 2012 y shane decidió presentar a travis con tanta gente de la industria como pudo les estoy hablando de nelson london royal ross juicy jay kisha y la lista sigue y sigue al principio las cosas salieron bien todos querían ayudar a travis y travis estaba más que dispuesto a aceptar esa ayuda pero finalmente las cosas empezaron a cambiar un día shane atrapó a travis tratando de robar una sesión en la que nelson london y travis habían estado trabajando juntos shane le dijo a travis que sólo podía llevarse el beat a una reunión con ti si también se llevaba a nelson ya que él había creado la mayor parte de la producción travis se molestó con shane y le grito que necesitaba la canción para lucirse con ti y afirmó que él había hecho la mayor parte de la producción de la canción como shane había visto todo el proceso sabía que travis estaba mintiendo y se negó a ceder después de eso shane comenzó a preguntarse qué le había pasado al humilde niño de houston que había conocido en línea y empezó a tener más cuidado en su relación con travis especialmente después de lo que sucedió una noche que estaban de fiesta y se quedaron despiertos hasta tarde shane sufre de epilepsia y mientras bailaba con todos los demás sufrió un ataque otras personas mostraron preocupación por shane de inmediato y lo ayudaron a llegar al hospital pero travis se fue de ahí tan pronto como shane cayó al suelo porque bueno eso es algo que sólo travis sabe bien pero lo que sí sabemos es que antes de eso los dos habían estado hablando acerca de que shane manejara la carrera de travis cuando vio que shane se convulsionó travis le dijo que le preocupaba lo que la gente podría pensar si se convulsionaba mientras estaba en una reunión como su representante según los informes travis le preguntó a shane como sé que no vas a estar temblando en el suelo y eso claramente ese fue el final de su relación tanto profesional como personal cuando le preguntaron a shane que sentía de que travis scott firma un contrato con good music en 2012 él declaró estoy feliz por él de ningún modo puede que sea uno de los productores y raperos más talentosos de la industria pero es un ladrón un mentiroso y manipula lo que quiere de la gente hasta que ya no le sirve para travis scott no existe la lealtad sí aparentemente el lado obscuro es bastante obscuro pero volvamos a asap mob por un segundo ferrick no es el único miembro de ese colectivo con el que travis ha tenido problemas pero fue el punto de partida travis también ha tenido encontronazos con otros miembros como taylor grosso a quien una vez echó de su coche bajo la lluvia mientras esperaba que sus amigos llegaran al club y luego estaba asap rocky durante una entrevista con complex en 2015 el ex director creativo de asap mob sugirió que travis scott era tan popular porque los miembros de asap mob le habían allanado el camino en particular asap rocky de quien creen que robó su estilo no mucho después de eso travis se enfureció cuando un fan lo llamó asap rocky no le dio mucha importancia a esta pelea porque crea que era algo insignificante y no creía que travis hubiera robado y mejorado su estilo incluso si lo hubiera hecho no le correspondía a asap decirlo pero otras personas estaban dispuestas a hacerlo por él como funk flex que sugirió en twitter que un montón de raperos diferentes habían robado el swag de asap rocky y travis scott era el primero en la lista pero este tipo de cosas no son las únicas que han ensombrecido la carrera de travis todos sabemos que una de las cosas que definen a travis son sus shows en vivo donde sus fanáticos son rangers y él es la flame que lo enciende todo pero a veces ese exceso de energía puede llevarse demasiado lejos solo pregúntenle a kyle green en 2017 travis se presentó en la terminal 5 de la ciudad de nueva york durante su gira bird's eye view kyle estaba en el concierto cuando fue empujado desde un balcón debido a la multitud que estaba enloquecida por travis kyle le dijo al new york post me caí y golpeé el suelo antes de darme cuenta en el video de la que estaba rodeado de guardias de seguridad que me levantaron travis scott estaba gritándole a sus guardias de seguridad para que me llevaran al escenario no me entablillaron ni me pusieron un collarín ni nada simplemente me levantaron y me empujaron luego me dejaron frente al escenario travis le dio a kyle uno de sus anillos de diamantes por ser tan intrépido antes de continuar con el concierto las lesiones de kyle terminaron siendo devastadoras se fracturó las vértebras la muñeca izquierda el tobillo derecho y después de múltiples cirugías tendría que moverse en una silla de ruedas por el resto de su vida porque el lado izquierdo de su cuerpo ahora está paralizado kyle demandó a travis poco tiempo después porque él había incitado al caos como lo había hecho en eventos anteriores probablemente se estaba refiriendo a un concierto en rogers arkansas donde travis alento a la gente a subir al escenario sin importarle que derribaran todos los protocolos de seguridad para hacerlo travis fue detenido después de eso por incitar a un motín por conducta desordenada y por poner en peligro el bienestar de varios menores de edad después de que varias personas resultaran heridas nada de lo que les he hablado en este vídeo tiene un aspecto particularmente bueno especialmente para un hombre tan famoso y popular como travis scott sin embargo de alguna manera travis en su mayor parte ha evitado la propagación de sus controversias tal vez sea porque él mismo habla muy poco de ellas y casi nunca está dispuesto a hacerlas más grandes en cierto modo eso es inteligente pero hace que nos preguntemos qué más podría estar escondiendo travis scott en el lado oscuro de su fama aunque sinceramente me parece que mucho de eso también tiene que ver con su talento ustedes creen que haya más cosas turbias que no conozcamos de travis scott díganmelo en la parte de los comentarios y bueno creo que con eso podemos terminar el vídeo del día de hoy espero que esta nueva serie les haya gustado si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor a este vídeo por supuesto también muchos likes también díganme de quién más les gustaría que hiciera uno de estos vídeos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales porque por ahí estamos haciendo encuestas y cosas divertidas por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro vídeo bye